Bueno chicos, bienvenidos a ConmeCastour. Acabamos de haceros una reseña y un pequeño debate sobre la obra del indiano que fue el octavo ganador del premio Alfonso Iglesias y resulta que cosas que pasan en estas zonas tan cercanas, tan íntimas, tan closed, que en los ingleses, y tal, mira que me he encontrado abajo en la rotonda, nos ha traído, no vamos a contarlo todo ahora, y dije, ya que estás aquí, vamos a hablar un poquito. Acabamos de hablar de indiano, nos lo hacemos papado, tanto David como yo. Mi primera pregunta es obligatoria, es la de... ¿Por qué? ¿Por qué te presentas a Alfonso Iglesias? ¿Cómo te enteras de...? Yo siempre digo... Bueno, yo creo que la información está al alcance, tampoco es algo muy complicado de acceder a ella, simplemente busqué entre los concursos a los que podría presentarme, porque yo no tenía ni currículum ni nada, yo creía que no iba a poder llegar a una editorial simplemente con cuatro páginas acabadas y un guión, no creo que me hubieran echado mucho caso. Entonces, bueno, pensé en presentarme a algún concurso, si había suerte, pues me imaginaba que serían varios, que no sería uno, que no sería el primero. Entonces, nada, busqué unos cuantos que fueran asequibles y, bueno, como todos miramos el de la FNAC, miramos el de tal, pero bueno, los que son buenos del presupuesto que te permitirían estar durante medio año currándote un proyecto guapo, pues yo creo que tampoco estarían al alcance de un amateur, pues porque hay muchos profesionales que se presentan a esos concursos. Entonces dije, mira, Alfonso Iglesias es el de casa, me tengo que currar un poco el asturiano, pero me echaron un muy buen cable, ¿eh? De eso hablaremos. Y de eso hablaremos. De eso tenemos que hablar. Y nada, me curré una historia rápida, porque tampoco estaba justo de plazo también. La historia, bueno, la sinopsis estaba entera, la trama más o menos también, pero bueno, había que todavía afinar. Y nada, presenté, no sé cuántas páginas había que presentar, 16, no sé, ya ni me acuerdo. 15, creo que era, porque, creo, ¿eh? Sí, sí, pues nada, eso, presentaría 15 páginas y nada, y mi sorpresa fue cuando me llamaron y de la consejería me dijeron que era así, que para adelante. Que había salido. Y ahí entre el shock, porque claro, yo sabía que el plazo que había, a mí, con mi ritmo de trabajo, me iba a resultar... Sí, me gustaría volver a eso, porque antes quiero hablar un poquito de tus inicios, ya que estás aquí, aprovecho. O sea, yo me toco caña ahora y aprovecho. Tú estudiaste en la Escuela de Arte de Oviedo. Como tú bien sabes. Como bien sé. Y ya contaremos, contaremos, contamos la anécdota ya. Sí, sí, bueno, lo que quieras. Sí, la cuento. La cuento, la cuento. Cuento la anécdota. Resulta que yo hasta esta mañana no sabía que este hombre era este hombre. Son cosas que pasan en la vida. Resulta que yo, una vez que acabé la carrera, me presenté al examen de la Escuela Oficial de Arte de Oviedo por la rama de diseño gráfico. Al no ser de bachiller, tendrías que hacer un examen de unas 5 o 6 horas. El acceso, sí. El acceso este que había. Y tal. Y tú y yo coincidimos en el autobús. De Avilés para allá. Ahí lo conocí, por cierto. Y coincidimos en la misma plaza. O sea, fue una de estas cosas más raras. Y ahí ya fuimos hablando del tema. Y fuimos hablando del tema. Y tengo recuerdos un poco bajos. Yo me acuerdo, no sé, para memorias tengo ahí un poco. Yo soy de esas. Pero sí, sí. Y fuimos del viaje para allá hablando, ¿no? Pues yo me voy a presentar por fotografía y tal. Y yo me voy a presentar por diseño gráfico. Y lo curioso no es eso. Es que después de hacer el examen, yo hacer el examen en 5 horas, 6 horas, me hizo mucha gracia que era un 10% de plazas para la gente que no era de bachiller artístico. Con lo cual, nosotros, que veníamos de fuera. Y resulta que los dos elegidos fuimos tú y yo. De hecho, yo me quedé fuera el año anterior. Yo me había presentado el año anterior y me quedé fuera. Me quedé el primero de estos, ¿cómo lo llaman? De los suplentes, por si alguien falla. Por si alguien falla. Es más, el que suplió la mía en la siguiente. Y tal, sí, porque yo no lo hice. Él sí. Él hizo fotografía durante dos años, ¿no? Sí, son dos años y proyectos. Y tal. Y luego yo tuve que decir que no. Porque siendo de esos privilegiados que nos había tocado ese año en Fortuna, tal, pues me salió trabajo y en casa dije, no hay que trabajar. Y entonces no podía compatibilizar las dos cosas. Venía de dos años también. Y tal. Pero me hizo mucha gracia que precisamente nos conocimos así. Y hoy he dicho, pero si es Luis. Sí, lo que pasa que por el apellido es complicado. Es complicado por eso. Porque yo firmo con el apellido de la familia de mi madre, que no es mi segundo apellido, ni primer apellido. Pero firmo así desde que empecé a trabajar en prensa. Entonces firmo siempre Luis Navazo. Y por eso mucha gente no me ubica. Y cuéntame, ya que me hablas precisamente. Una vez que acabas los estudios, también te estás. Y dices fotografía, he hecho fotografía. ¿Por qué? En ilustración. En realidad cuando yo hice el examen de acceso, yo iba para ilustración. O sea, yo no sé si te había comentado algo de foto. Estaba dudando entre foto e ilustración. Y hasta que no cogí la ficha y rellené. Claro, pero eso debe ser antes de la prueba. Pues yo hasta que no cogí esa ficha de... Y te vino fotografía en te lo mismo. ¿Qué pones? ¿Qué escoges? No sabía lo que iba a escoger. De hecho, yo estaba convencido que iba a hacer ilustración. Pero llegué y dije... Foto. Y no sé si me arrepiento o no. Es algo que siempre me he preguntado. ¿Cómo hubieran caído las cosas? Porque seguramente, claro, hubiera sido muy diferente. Uy, yo también lo pienso. Si yo iba a hacer los dos años, hubiera coincidido con un montón de gente. Pero bueno, sí. Eso generó que tenga un bagaje en temas visuales, de planificación, de planos, de ciertas cosas. Pero en unas lagunas brutales, en otras que no. Entonces he ido poco a poco yo, por mi cuenta, pues eso, buscando formación. Pero aún así, yo lo sé, yo hablándolo con serio y tal, me faltan mil cosas. Pero bueno, es una cuestión de ganas y de echarle horas. Y de echarle muchas horas. Y de echarle horas. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que prácticamente en ese sentido, sí creo que tu influencia visual, tu influencia fotográfica sí que tiene mucha emprenta. Sí se puede notar. Mucho. Para mí incluso, de una forma exagerada, yo creo que en tu mente incluso forzabas mucho las perspectivas. Forzabas... Yo creo que lo que más se nota, ahora siendo tal, es en el formato de las viñetas. En la recícula de la página. Porque hay mucha viñeta apaisada y páginas de viñeta, 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 viñeta. Sí, sí, ya apaisado. Y me resulta muy complicado, siendo honesto, aquí y ahora, me resulta muy complicado planificar páginas mezclando viñetas verticales o muy verticales con otras cuadradas. O sea, a mí buscar un encuadre de una escena cuadrada, aunque la palabra lo diga, encuadra, me resulta muy complicado. Me resulta muy complicado porque yo siempre he trabajado en 35 y siempre ha sido formato vertical, formato horizontal. Entonces, tener que meter una viñeta cuadrada es un locurón para mí. Bueno, son esas cosas de formación profesional. Entonces, escojo siempre formatos muy apaisados. Debe ser vertical o ya sea. Este es tu primer trabajo en cómic. Es básicamente mi primer trabajo. Y yo noto mucha diferencia entre casi la primera parte del TVO, casi esas 15 páginas que tú dices, que presentas y las siguientes. ¿En qué sentido? ¿Técnicamente, visualmente o relativamente? Técnicamente, en el uso del color incluso, aunque sea... Sí, porque hay como dos líneas argumentales. Incluso hay tres, porque hay una línea temporal, otra línea temporal y un flashback en medio. Entonces, tuve que ingeniármelas para meter poquito color, porque no me daba tiempo a meter mucho color. Entonces, quería una dominante azul para la época más actual, que es la época de la guerra. Una dominante así más marrón, un poco más sepia, para hablar un poco del pasado. Y luego, ese flashback, que no sabía cómo meterlo y al final, lo hice con las viñetas, redondeando un poco las viñetas y tal. Es algo muy sutil, apenas se aprecia. Y ese, yo creo que es... Yo reconozco que para mí ese es un fallo del... No haber sabido integrar bien las líneas, digamos, temporales o argumentales en cada momento. Eso, la atmósfera. Sí, sí. Eso me costó. Yo tampoco quiero ser... No, no, no. Pero sí, ahí sí que es verdaderamente que... Te lo digo yo. Te digo que ya me gustó, ¿eh? Me gustó mucho, pero sí que ahí a lo mejor hubo ahí un... Sí, ya te digo. Bueno, Clara, te diría que muchas cosas se fueron modificando a la vez que iba haciendo las páginas. Porque, claro, o sea, esto era lo primero que yo hacía de más de cuatro páginas, ¿eh? Pero de guión y de dibujo. Nunca había dibujado más de cuatro páginas. O sea, a la piscina y en frío. Claro, claro. Pues te digo que cuando me dijeron que me había ganado, yo entré en shock. Me quedé así y estuve así como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Porque ahora cómo salgo de esta, porque... Y bueno, nada, luego echándole ganas y echándole horas y desesperándome. Y desesperando a los que tenía al lado. Bueno, no metelos al lado. Va saliendo, va saliendo. Pero sí, sí, o sea, yo cuando hice todo el story, yo hasta que no acabe todo el story no sabía cómo iba a acabar la historia. Entonces yo iba dibujando y a veces decía, no, pero esto no puede llevarme tres páginas aquí porque necesito... Entonces esta parte de la historia me la tenía que comer y tal. Se fue haciendo, o sea, no fue el guión y luego el dibujo. Se fue más o menos haciendo a la vez. Entonces ahí puede que hubiera algunos momentos en los que la historia, pues, o acelera mucho en un momento y luego se para mucho y partes que igual no son tan trascendentales tienen un poco más de peso visual y otras que igual son más importantes, pues, pasan un poco. Bueno, yo soy muy crítico con todo lo que... No, 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 es como se debe ser si quieres hacer este tipo de cosas, tienes que ser siempre crítico. Me gustaría un poco que nos comentases a mí una cosa que me... Ya metiéndonos ya, le tengo un poquillo más argumental. ¿Qué parte puede ser verdad? ¿Qué parte puede ser mentira? Ah, bueno. Lo que está reflejado, lo que no está reflejado. Hay un background... Sí, hombre, la historia me llevó... Enorme, enorme. Mira, uno de los problemas de la historia esta es que requiere... Me llevó bastante documentación, aunque parezca algo así muy naif y tal. Me llevó bastante documentación y requiere unos mínimos conocimientos históricos. Entonces, claro, me planteaba, lo cuento todo, lo introduzco todo, hago una introducción de 10 páginas contando toda la historia y luego ya desarrollo la trama o lo dejo a elección del lector que quiera formarse y tal. Claro, siempre estamos ahí en eso. Entonces, bueno, yo di por sentado que había un mínimo de conocimientos históricos, que igual es dar mucho por sentado. Bueno, ayudaste metiendo una página al principio. Metí esa página, pero mi duda era, ¿es suficiente eso o tengo que meter 10 páginas de narración audiovisual contando un poco de la historia y de... Bueno, entonces decidí meter eso y para hablar un poco de... Bueno, para poner un poco en contexto. Pero claro, aún así yo no sé si se entiende exactamente toda la trama, pero bueno, yo creo que más o menos... Por ejemplo, hay una parte que es importante, hay que decir que este señor que tengo a mi lado, yo estoy viviendo ahora mismo en Salinas, por lo menos hasta el sábado. Ah, bueno, que me decías que escapaba. Sí, me escapaba un ratillo, voy a hacer las indias. Marcho para un tipo, pero es que él es de raíces de toda la vida, de Castrillón, y es cierto que por esta zona hay una exagerada... Vocación artística. Vocación indiana. Ah, indiana, indiana. Sí, sí, claro, claro, claro. Aquí hay mucha, hay mucha casa indiana, hay mucha casa de personas que marcharon para afuera y yo no creo que sea el caso, precisamente, de tu protagonista. Es que para mí la protagonista casi prácticamente es, bueno, es él al final, porque es el que tiene el cambio dramático que... Bueno, es el hilo conductor de toda la historia. Exacto, es el hilo, es el que lleva la bandera, pero a lo mejor seguramente la que hace el gran cambio, la gran decisión que tú dejas fuera, que me parece maravilloso, que dejes fuera eso. Es que no puedo soltar esto, que lo dejes fuera, pero sí me parece que realmente la protagonista casi es la chavala, ¿no? O sea, Deva es la que... Es el desencaderante de la resolución a medias. Pero la decisión, el cambio, al final lo tiene ella en su mano y lo dejas al lector que decida el lector. Sí, bueno, claro. Es una cuestión práctica también, ¿eh? Más páginas será inasumible. Así se acaban muchas películas, otros presupuestos. Más páginas será inasumible. Entonces, bueno, mira, me ocurrió un poco esas últimas y dije, mira, vamos a dejarlo aquí. Porque seguramente, no me acuerdo, ¿eh? Pero seguramente tuviera bocetadas algunas páginas más resolviendo eso y viendo un poco la acción, resolviendo más la acción y tal. Pero dije, mira, bien, páginas pares, perfecto, me cierro bien. ¿Has tratado obice para implicarte un poquito más en el medio en este sentido? Bueno, mi intención, y lo dije en el discurso que me costó dar de cuando el premio, es ganarme la vida profesionalmente con esto. Es mi intención. Otra cosa es lo que vaya a pasar. Pero vamos, yo... Mi vocación siempre fue esta. Otra cosa es que, bueno, pues cada uno nos dedicamos profesionalmente a lo que nos dedicamos. Pero sí, sí, mi vocación siempre fue esta. Lo que pasa que, bueno, hasta ahora no he dicho, venga, pues a intentar a mi edad. A nuestra edad. Pero sí, 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 es mi intención y de hecho lo que te contaba antes de presentarme a Alfonso Iglesias era para conseguir un poco de repercusión y con esa mínima repercusión y con algo editado, pues ir a auditoriales y enseñar trabajo. Y en eso estoy. En eso estoy ahora también, intentando publicar lo que pueda este año o el que viene. El que viene ya será. Porque básicamente es en cómic, es propiamente cómic, desde el indiano no tenemos nada. No, bueno, claro. ¿Qué tienes en tu cabeza, Faragüendote, ahora? Ahora estoy trabajando en un encargo. O sea, esto era proyecto propio. Ahora es un encargo de la gente que armona en viñetas, de Rafael Jiménez, que me contactó a través de un grupo que hay de Facebook para autores y guionistas y demás. Y querían un dibujante asturiano, les mandé un par de pruebas y nada, les gustó. Y ahí estoy dibujando una historia de 28 páginas, que era el guión, creo que sí, 28 páginas, nada, en formato americano. Y es sobre el sitio de Oviedo de 1906 y nada, estoy en ello. Bueno, le voy mandando de vez en cuando páginas, no todo lo asiduamente que él quisiera, pero lo le voy mandando de vez en cuando. Y ya metí algo de color y tal. Y bueno, son pruebas de color todavía porque me gusta acabarlo todo y cuando está toda la tinta y lo tengo todo acabado, entonces ya decido... Porque me resulta un locurón para mí ponerme a pensar en toda la vida, o sea, necesito compartimentar porque si no me vuelvo loco, entonces... Bastante lío es, ¿sabes? O sea, ya solo el boceto ya me parece un locurón, solo escoger escenas, encuadres, me parece un locurón. Luego la tinta y en el que cuento, los grises ya para darle un poco de profundidad me vuelven por eso el color, vamos a dejarlo por el final, pero bueno. O sea, ya te vendes ya... Sí, sí, el color, sí, sí, me propuso. Aunque es verdad que el indiano es una obra a color, son unas tonalidades muy concretas que... No quería complicarme mucho, no tenía tiempo para complicarme. Bueno, y que le da una identidad también. Sí, pero bueno, básicamente la elección fue por tiempo. Pero aquí no, aquí quería meter algo un poco más... A ver, tintas planas, colores planos... Este trabajo te pide más caña, siempre. Me pide... Forzarte. Forzarte. Me pide... Demostrar. Demostrar. Sí, entonces estoy ahí. A ver si... Sí, sí, sí. Yo no creo que sea problema. A mí me ha gustado mucho la estructura, volvemos a decir lo mismo. Me ha gustado como está contado, lo habíamos hablado antes. Sí que había cosas que yo puedo argumentar de una forma narrativa, que no me ha gustado. Pero son gustos, al fin y al cabo. O sea, son gustos de la persona, pero de lo más recomendable que he visto visualmente por uno, por la prima. Se lo estaba comentando David y se lo argumentaba. Más seguido... David me decía, porque David es mucho más político que yo. ¿Sabes? David es mucho más cañón. Es más, no te estaría haciendo estas preguntas. O sea, ahora mismo te estaría preguntando... ¿Y tú pensaste por qué Prim fue asesinado cuando había 200? Haces una metáfora sobre... Algo mucho más político. Entonces, en ese sentido, sí que... Es más, hizo un decálogo. Perdona, lo voy a decir, que está aquí al lado. Pero hizo un decálogo de cómo ganaron Alfonso Iglesias. ¿Ah, sí? Bueno, se ha repetido el patropeo. Voy a salir de cámara. Va a salir de cámara, venga. Voy a salir de aquí. Todos, que de todos al mogollón... Me volveré a presentar. Sí, además... Creo que dos años después te puedes presentar. Por eso, yo creo que ya el año que viene puedo presentar. Bueno, es importante asturianos exiliados o hechos históricos asturianos. Bien, perfecto. Tiene que haber minas, símbolos asturianos, minas. Sí, 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 que tú ahí metes también. Yo a la mina... Cómics de izquierdas. Políticamente de izquierdas. Bueno, aquí no sé yo, ¿eh? Yo también... Hay que presentar bastante... Presentar bastante documentación histórica. Y bueno, lo de acabar el cómic tampoco es importante, en principio, últimamente. Ese era un apunte ahí, un poco... Ahí ya la tiraba a la piedra. Y aconsejaba lo de meter un poco de mitología asturiana, que eso ahí no... Pero bueno, Adrián ya creo que ha metido bastante, ¿no? Adrián Gutiérrez. Ah, bueno. Claro. He visto... En 1934 prácticamente son superhéroes. X-Men, pero... X-Men Astur, ¿no? Lo he visto mucho, la verdad. Pero bueno, sí, sí. A ver, pero que nos explique eso. Porque dices que el cómic no es exactamente de izquierdas, o que se haya ambiguo, pero sin embargo la obra sí que me parece bastante política. Hablas muchísimo del ambiente político. Hablo mucho del ambiente político. No me pienso quitar de la silla. Pero no... No sé. Igual es un posicionamiento, sabes, mío, y como lo llevo conmigo, lo vuelco en todo lo que hago. Puede que sí, que sea de izquierda. Vamos, yo no lo niego que lo soy, pero no sé si... La chapita que le pone el masón, que le pones aquí, es eso... Es muy... No lo sé, no lo sé. No es peculiar. Hago... No, no. Básicamente era... Históricamente siempre se ha hablado de que una de las teorías acerca de la muerte de Prim eran las oligarquías americanas, los que iba a ir desde allá y los masados. Bueno, se han hablado de mil historias. Cospiran hoyas. Sí, las élites. Entonces, bueno... Ahí estamos entrando en el tema. Y bueno, y lo de Leopoldo II con todo lo que hizo allí. Claro, claro. Que eso no se dice en muchos sitios, pero eso lo decimos en el vídeo. Pero mira, ahí, esto es una de las cosas que me jode y que ahí sí que tenía que haber tirado por otro lado. Porque sí que hablo de la esclavitud en Cuba, pero apenas aparecen... O sea, es todo la africana. O sea, sí es el traslado de los africanos a África. Y parece que los malos son los belgas y que son los explotadores y tal. Y eso, mira, luego pensándolo, porque me resultó muy fácil porque, claro, hay toda una historia de brutal, de brutalidad ahí. Y era muy visual, claro. Es un holocausto. O sea, se cargaron a más del 50% de la población. Claro. Es que, imagínate. Entonces, claro, eso me permitía, pues, retratar con crudeza todo eso. Pero mucho más cerca de nuestros días y que nos toca más porque son compatriotas nuestros, los genocidios que hubo en Cuba tampoco se toca nada. Las concentraciones, las concentraciones que hubo allí afinaban a la gente en los poblados. No los dejamos ahí y se morían de hambre. Claro. Es que... Apenas hay fotos de eso. Claro. Y es que depende mucho de la perspectiva que lo cuentes y cómo lo cuentes. Entonces, según lo cuentes, a lo mejor parece que tiende más a cierta idea. Y en eso me... Y en eso es muy difícil. Por eso a mí me pareció muy guapo que la historia fuese muy personal. Muy mirada desde el punto de vista de cada personaje. De cada personaje. Sí, porque ya ves que el protagonista, aunque tú dices que no es el prota, pero bueno, el que lleva todo el hilo narrativo desde el principio a fin, es un tío que no tiene ni principio, ni moral, ni nada. Simplemente es un superviviente con talento. Exactamente. Es un tío con talento y un superviviente. Y no se plantea nada. No había razones. Luego se podría surgir, de ahí pudieron surgir ideologías, ideas a las que la gente se afinaba o no, pero... Pero él estuvo involucrado, bueno, en la historia, estuvo involucrado con movimientos socialistas, con negreros, con la élite de no sé qué, con lo más bajo de la sociedad, con... Él cogió lo que pudo de cada lado, el silencioso y tal, y siguió y sobrevivió. Y al final sí que toma postura, pero yo no tomo ni siquiera una postura política, es una postura sentimental. Cuando decide... Bueno... Es emocional. Sí, emocional. Sí, que no son blancos o negros, sino que son grises... Y que se puede interpretar desde, mira, es un tío que busca la redención y tal. No, no, no. Es la redención, es como que al final que se redime un poco... Pero tampoco es eso, porque el tío no busca redención, simplemente busca... Hacer la balance emocional, por decirlo de alguna forma. Sí, pero... Hacer la balance emocional se podía... Puede ser, puede ser. Se podía decir balance emocional, no lo sé cómo explicarlo. Tampoco me interesa mucho en la historia adoctrinar, ni al final ni mierda, pero o sea, me gusta más que los personajes... Que lo cuenten, por ejemplo. Claro, claro, y que hay gente que... La vida, no, la gente no es incoherente, pues una... Y cuánto... La historia también debe haber gente incoherente. Y cuánto hay de estos dos personajes, cuánto hay de real en ellos, que es decir, está basado en algunos que existieron de verdad, o es la mezcla de varios personajes... Yo creo que no hay nada en la historia que no sea real, o puede haber sido real, o haya pasado. O sea, pero no tienen nombres y apellidos concretos, es una mezcla de varios sucesos que le ocurrieron... No, no. Estoy convencido de que hay gente con un nivel económico bajísimo y con un nivel intelectual y cultural brutal y que ha sobrevivido simplemente por eso. Y es gente que ha hecho carreras sin estar predestinados a eso, sino de todo lo contrario. A ser... Y pues es lo que le pasa a este tipo, es un tío con talento y sin ningún... Digamos que lo que la pobreza más extrema provoca es eso, que las prioridades no son la ideología... La ética, la moral... Sí, ahí he recordado, ¿te acuerdas? Yo creo que a mí me gustaba... Sí, sí, eso es lo que querías transmitir, eso es lo que me llegó. Con lo cual, he conseguido, conseguido. Que era un poco... Que a mí me recordaba un poco otra... No me trazo a mí... Cinefile, ¿no? Me recordaba un poco partes del Padrino, como los barrios... Se aprovechan de los barrios bajos o de la gente más sobre para hacer sus trabajos... Entre ellos, se pisoteaban entre ellos... Bueno, pero eso no hace vuelta el Padrino. Pasó a cualquier sitio y siempre ha sido así. O sea, desde aquí... Desde aquí había agentes comerciales aquí... Vamos a hablar de aquí, aquí estamos en Castellón. ¿Vale? Desde aquí... No, pero bueno, en el Padrino hay una parte que ocurre en Cuba, aunque es bastante después... Pero bueno, como me recordaba un poco a eso, no sé por qué... Contar la intrahistoria o todo eso... A mí fue una de las partes que más me gustó, ¿no? Como estos son muertos de hambre y hacen lo que sea por comer... Y si tienen que robar o hacer lo que les manden, pues lo hacen porque no tienen otra, ¿no? O sea, no hay moralidad en realidad. La moralidad está muy bien cuando tienes dinero, tienes subsidio, o sea, subsistencia. Pero si no... La mejor parte del cómic este... No fue ni dibujarla, ni... Fue documentarse, ¿verdad? Fue la documentación. Pero de largo. Y eran notas... Una escena con esto, claro. Pero vamos, lo disfruté como un enano. Luego ya me tuve que poner a dibujar y empecé a sufrir. Porque claro, veía que no llegaba. Claro, claro. Ahora te voy a preguntar, ya que hablas de las influencias, me voy un poco a la estética. Que ya sabes, yo como me gusta la parte estética o alcantía y la parte visual. ¿Qué influencias? Yo he cogido a cinco o seis autores en los que tú te has pillado. Sé que está todo hecho en digital. Sí, una story no, pero el resto está escaneado y digital. Y me gustaría mucho saber un poquito de quién mamás, un poquillo, en ese sentido. Yo soy, como te decía antes, tengo unas lagunas formativas en este sentido, brutales. Entonces, me gustan autores que igual son muy comerciales, muy mestris, muy tal, pero me gustan autores... Eso no quiere decir que son malos, ¿eh? No, pero te quiero decir que igual no es todo lo culturalmente correcto. Ah, pero puedes decirlo, ¿eh? No tengo un problema. No, es que claro, pero yo tampoco creo que se note en lo mío. No, estéticamente yo te cogía referencias, yo qué sé, por ejemplo, de... Mazukeli, me suena mucho en el trazo, no en la estructura, porque Mazukeli construía... Bueno, en su etapa superheróica, no era nueva, que ya va más conforme a formas, a masas de sombra y luz y tal. Pero sí me recordaba mucho a Mazukeli, a ese trazo Mazukeli, a ese trazo que él bebió de Alestot, o sea, esto es una cadena que sigue. Y trabajando en digital, que encima te permite ese lujo de poder modificar un poquito... Bueno, esto, lo de digital es, para mí, necesidad. Ojalá yo aprendiese. Necesidad, es necesidad. O sea, sin haber dibujado en digital, no hubiera llegado de mano a entregarlo en esos plazos, ¿no? Y hubiera sido muy diferente, claro. También hay cosas que te limitan, porque, claro, yo con el lápiz, yo estoy seguro con el lápiz. Yo sé que con el lápiz puedo hacer cosas que en digital no puedo hacer. En cambio, en el digital sí que puedo cambiar, modificar, voltear, trampear. Y al final... Y al final... Nunca está hecho hasta que no esté publicado, ¿no? Y al final, eso es lo que hace que... Porque el color es gracias a un digital, porque todo eso... Rápido. Además, fue lo que menos tiempo me llevó. Tenía claro que el color no era... No era lo que... Tenía que meter, a lo mejor, una estructura en la coherencia. Sí, una coherencia entre las líneas temporales, pero eso tenía que ir rápido porque me llevo demasiado tiempo todo lo demás y el color tenía que ser... Y tenía claro que iban a ser una paleta de colores de nada. O sea, era, ya te digo, un azulín, una dominante azul. Básicamente es todo tinta negra y grises. Y encima, o por debajo, unas dominantes azules o sepias y ya está. Ahí no hay mucho más. Pues yo casi para acabar, yo creo que hemos tocado hasta la parte que a ti te gustaba, la de meter caña política. Nos queda ya en la cabeza que tienes, porque siempre estabas pensando en el futuro... Ah, en la cabeza que tengo. Es una cosa tan... Es una cosa tan... Es decir, la cabeza que tienes. No, no. El otro día vino a entrevistar Pepe Navarro y te dice, todavía me recuerdo en la cabeza después de 20 años. No, no, no. Y ya tendrás algo, ya. Mira, durante este tiempo que me decías que no había hecho nada, que no había publicado nada, que no había publicado nada, pues hice... Pues no sé cuántas historias tengo empezadas, pero si no tengo 10, no tengo ninguna. Empecé una historia de una pareja, de una chica que viene al funeral de su hermano o tal. Esta era para presentarla a... Hostia, no me acuerdo dónde era. Eran todos para concursos, ¿eh? Empecé otra sobre Baraka. Seguí titulada Baraka. Todavía la tengo ahí, ¿eh? Me apetece hacerla. Sobre la... Que desde Indiano me quedó lo de la Comuna de París. Me moló mucho la historia de la Comuna de París y quería meter algo ahí. Y esa historia está ubicada un poco ahí, un poco con... Cogiendo cosas de la gente secreta de Jerry Conrad, que me moló mucho la novela también, y una trama así de agentes y tal. Y tengo una historia acabada, corta, muy corta, que debe ser de 6 o 7 páginas, para el concurso... No lo presenté tampoco. Para el concurso de... ¿Qué hace Steve Barry con... En Canarias? Ah, sí. La biblioteca... De ciencia ficción y tal. Creo que es... No sé si os metí algo en tal ahí. Y también, pero no me acabo de convencer cómo me quedó y tal. Ya te digo, soy muy crítico con lo que hago, tío. Y me cuesta mucho dar el paso de enseñar lo que hago y mucho menos presentarlo. Entonces, por eso te decía que lo que estoy haciendo ahora, para mí es... Tiene que valerme para demostrar que puedo currar esto. Entonces me lo estoy currando para que sea así. Y espero que se aprecie. Y nada, y te proyecto en miles. Este que te digo, estoy mirando con un colega que me ayudó con la traducción de Asturiano de Indiano para sacar un libro infantil. Estamos pendientes de la editorial. Esto es más ilustración que tal. Pero bueno, si no, no, si no me... No paro. Otra cosa es que... Me cueste luego dar el paso de presentarlo, de tal, pero... ¿Miedo escénico? ¿Algo así? Realismo. 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 Miedo no, realismo. O sea, sé... Yo sé cuándo una página está para... Mía está para enseñar. Y cuándo no te gusta. Y cuándo... ¿Qué tardas, más o menos, en una hoja...? Pues muy complicado, tío. Es muy complicado. Depende, ¿no? O qué... Eso de una hoja, tía, que hacen en Marvel y eso... Bueno, pero es que yo creo que eso es... Hasta cierto punto... Mentir. Pero bueno, y no lo voy a decir aquí. No, pero... No, hay equipos. O sea, hay equipos. O sea, un tipo solo no se marca una página entera. Si no es David Rubin o... Y claro, y para eso tienes que tener un estilo muy concreto, muy asimilado. Mecanizado y... Que te salga solo. O sea... Pero planifica... Y pam, pam, ya de... Bueno... Ya está. Se lo tiene... Pero... Gente que trabaja en equipo... Bueno, sí. Entre cuatro sacan una página, entre tres. Uno le hace el fondo, el otro le hace no sé qué. Entre cuatro y tres, sí. Uno, los flats, otro tal. Es que sí, que sí. Pero... Pero una sola persona, tal, haciendo una paginaría es... Yo te diría que es imposible. Al menos... Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Al menos para mí. No, pero... Se hace, pero bueno, es gente que lleva mucho tiempo. Se cayó ahí, plas. Y viene... No, y se hace, y se hace. Y depende del... Pero... Pero, claro. El grado de abigarramiento de la página. El estilo de la... Claro, claro. Yo decía, tú pedí a Dios Pérez que te dibuje la legenda superiores en una habitación y en el espejo. Te la dibuja. Pero Dios Pérez, hay uno entre... O sea, es imposible hacer que se sienta a los infinitos. No, no, es imposible. Con ocho mil millones de personajes... Y tal, y no, que luego encima lo ha revalidado, ¿no? Pero bueno, creo que lo que te voy a decir que... Tampoco Mazucero iba a hacer un... No. ¿Entiendes? Cada uno tiene que encontrar su huevo. Sí, sí, sí. En ese sentido. Y es una cosa que siempre decido. Que cada persona tenga su personalidad y que sepa desarrollarla porque es como uno habla, ¿no? De alguna forma, ¿no? Mira, en eso de los tiempos y tal, me sorprende mucho. Por ejemplo, uno de los autores, y hablando de autores también. Para mí, vamos, era a finales de los noventa, a principios de los dos mil. Pero de esa década natal, para mí Travis Charles me parece el mejor. Sí, a mí me gusta. Y es un tipo... De hecho, ahora hay un tipo dibujando que es un clon de él. Es un clon, no sé cómo se llama, pero es un clon. Pues el tío, en teoría, no llegaba. O sea, el tío salió del medio de la industria porque no llegaba a los plazos, ¿no? No cumplía esa idea. Sí, hay gente que se nota. Vamos, es un crack. Ya quisiéramos, y quisieran muchos profesionales, madre mía. A mí me parece un crack. Lo vemos. Y encima salió de esa etapa que luego formó parte de Wildstorm y todo el rollo y tal. Y precisamente, pues, es un... Para mí son los wildcasts más bonitos del mundo. Es que el tío le quitó todo el artificio. ¿Sabes? En plena época de artificio y tal, el tío coge, mira, debía dibujar figuritas normales y realistas. Y era espectacular. Es espectacular. Y luego vamos a ver. Pues, bueno, en principio, a ver, vamos a dejarlo ya. Tenemos aquí el... Creciendo piernas. Tenemos a David del Nomo. Ya hice el chiste, ya hice el chiste, ya paramos. Tenemos a David del Nomo aquí. Vamos a acabar. Muchas gracias. Muchas gracias. Expectantes a que venga lo siguiente. Esto queda como la reseña que... Me ha hecho mucha gracia porque estamos haciendo un recorrido por todos los alforsos e iglesias. Y, claro, es muy fácil hacer reseñas cuando haces una película o 20.000 comis que salen diariamente y tal. Pero, claro, comis y astuas no salen tantos. Y nosotros tenemos mucho trabajo por detrás que rellenar. Y, entonces, darle muchas gracias a Luis. Encantado de haberte reconocido. Reconocido. Y esperemos ya, ansiosos, pues que nos llegue la siguiente. Pues mantenéis informados. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.